Bueno, la verdad es lo que ha dicho el Presi, ha sido la verdad que ha sido una última jornada muy intensa, de muchos vaivenes, de muchos cambios de parecer y cambios de situaciones, porque también el día a día y la semana en general, desde la semana pasada y después con el partido de Casas con el Cacereño, que ya sabíamos que fueron dos partidos muy intensos después de un gran periodo de no competir, también ha repercutido a nivel físico la plantilla y la verdad que han sido días estos días atrás, de muchas situaciones, circunstancias que se llevan añadiendo a las decisiones, que luego ayer todo se unió y la verdad que ha sido muy duro, muy complicado, porque ha habido que tomar decisiones importantes, difíciles, duras y arriesgadas en pocas horas. Y bueno, sobre todo en este sentido, al final hemos salido adelante de alguna manera u otra y sobre todo felicitar y destacar sobre todo a David, que es la persona que ha tenido que coger el toro un poco por los cuernos y afrontar todas esas situaciones y ir de frente con cada una de ellas. Como dice el preso, bueno, pues todo ha venido, una cosa ha llevado a otra y bueno, yo desde aquí sobre todo quería destacar la lección que a todos nos ha dado Camacho, un jugador que esta temporada lamentablemente ha tenido que vivir en una primera vuelta unas críticas algo excesivas, tanto por una parte quizás de la prensa o incluso de los propios aficionados y él se ha seguido trabajando duramente y bueno, y ha seguido ahí piñón, piñón, sin abrir la boca, ¿no? Muchas veces, bueno, nos damos golpes en el pecho de jerecismo y nos olvidamos que bueno, que este club es un tanto especial, ¿en qué sentido? De que todos sus socios son en parte, pues un poco, bueno, somos todos dueños y responsables de nuestro club. No somos un club típico de que unos empresarios o una empresa lleva el club y los demás somos simplemente aficionados y podemos opinar. Entonces, la diferencia que hay es que bueno, que todos somos parte de ella y que bueno, que a nuestros trabajadores pues tenemos que intentar trabajarlos, cuidarlos, mimarlos y darle el cariño que bueno, que sobre todo en los malos momentos, difíciles momentos, pues tiene. Un jugador que bueno, que como todos sabemos, se partió la cara por el club, que vino aquí en División de Honor y que bueno, que ya consiguió llevarle al club hasta la segunda red o segunda B, que se partió la cara por el camino literalmente y que bueno, y que hoy en día nos da él a nosotros una lesión de eso, de honradez, de sacrificio por el club, por la entidad y eso demuestra que bueno, una lesión de gran jerecismo y que aquí sí que comprometemos al presi, a Vilo, a Juan Carlos, que como representación de la directiva, que bueno, que le recompense ese gesto con el club, que lo hagan también más pronto que tarde y que bueno, que sea en la justa medida que el gesto de él lo merece, el sacrificio que le ha hecho por el club y la entidad, pues lo merece porque bueno, porque nos abría la posibilidad al equipo y al club de bueno, de fortalecer la plantilla teniendo en cuenta bueno, pues la salida también de Ale Rueda que bueno, que nos deja una plaza menos en una posición importante también para el equipo. Un día como decías, Virante, José, quería preguntarte sobre Ale Rueda también, sobre también Mark Freyling y sobre si en algún momento hubo posibilidad de que saliese también Ocaña, pero al final una salida, no lo podréis también saber la buena salida, pero al final solamente salió Bueno. Ya te digo que bueno, que la semana ha sido de vaivenes también por el tema de circunstancias, de lesiones que te van haciendo cambiar los planteamientos que tienes un tiempo atrás porque bueno, esto como el fútbol tiene vida y el fútbol no, si hoy tenemos un planteamiento hoy me puede gustar una idea, un planteamiento y con el devenir de los partidos pues cambia o una opinión de un futbolista puede cambiar de un mes para otro, ¿no? El estado de forma, el estado anímico, todo va variando y eso también lo tiene el equipo. Hay lesiones, hay estados de forma y bueno, y en un mes pues te da tiempo a cambiar muchas posibilidades. De hecho, mañana vamos bastante envermados a Alepe por esa cuestión de las lesiones, sobre todo en defensa y eso te va haciendo que te vayas replanteando las situaciones según cómo van viniendo. Pero al final, bueno, pues la plantilla queda totalmente cerrada porque ya el mercado se ha cerrado, nosotros no tenemos más fichas y bueno, y es como hemos hablado en Vestuario, que bueno, que somos los que estamos y estamos los que somos, que ya tenemos que estar todos tranquilos, centrarnos en lo deportivo, en la competición y ir a San Roque mañana a dar el mejor nivel de nosotros mismos y bueno, intentar traernos los tres puntos. ¿Qué lesiones son las de OCA y Durango? Sí, OCA que haya lesionado el partido anterior, bueno, hace tres días ante el cacereño. La verdad que es una lesión que la incertidumbre, además de la zona, una rodilla y que todavía no teníamos las pruebas necesarias para tener una estimación de qué alcance tenía, pues no hacía tener bastantes dudas, un modo que mañana no va a llegar y también estamos a expensas de pruebas de qué alcance tiene lesión de esa rodilla. Creemos que no va a ser para mucho, pero bueno, hasta que nos veamos esas pruebas no podemos confirmar nada. Alberto Durán ha intentado hoy incluirse en la sesión de entrenamiento y ha tenido que salir con molestia a la misma zona, no ha llegado para mañana. Incluso, bueno, Alex Kru también tuvo molestia en el gemelo, y se tuvo que retirar ayer en entrenamiento y tampoco sale de la partida para mañana y prácticamente, bueno, nos hace que no tengamos centrales apenas para el partido de mañana. Además, pues Iri tiene ciertas molestias en el isquio de los dos partidos que ha jugado recién llegado, tanto en Córdoba como en Casa del Cacereño, que suponen dos partidos de gran intensidad. Y bueno, las demás molestias que siempre vienen apareciendo en partidos de este tipo que intentaremos que en algunos casos pues tener que arriesgar. Creo que no se me olvida nadie. Bueno, aparte de Jabilillo, que seguirá en el dique seco algún tiempo más, poco esperamos y nada, tener paciencia con eso. Y bueno, mañana pues tenemos la oportunidad de afrontar ese partido con estas limitaciones y bueno, afrontarlo de la misma manera, con la misma ilusión y las mismas ganas. El otro día sería algo que os respetarán las lesiones. No me han hecho caso. Pero bueno, parece que cuando lo hablamos no vamos a hablar más del tema porque se dice que lo que se habla se atrae o lo que se piensa se atrae. Así que bueno, vamos a pensar en positivo que mañana no va a haber más lesiones que es lo que también queremos que ya pare porque dentro de tres, cuatro días tendremos nuevamente un partido también exigente en Villanueva. Pero bueno, mañana queremos ir con los que somos, como hemos dicho, e intentar sacar los tres puntos y ya veremos cómo llegamos al siguiente partido. Lo importante es el día de mañana. El partido ha pasado, hablábamos hace una semana de las premias del San Roque. ¿Qué ha cambiado en el San Roque respecto a aquella ocasión? ¿Qué ha cambiado? Bueno, al fin y al cabo, es un equipo que intenta tener la misma idea, la filosofía que ha tenido en la primera vuelta. Suele jugar con líneas de tres atrás, con tres defensas, con carrileros y eso lo hace que sea un equipo, sobre todo por fuera, que tenga mucha profundidad. No sabemos si mañana va a seguir con la misma idea. Es verdad que viene de perder en Coria, que evidentemente cuando vienes de perder fuera de casa, la primera premisa que solemos tener todos, es intentar recuperar esos puntos como local y hacerte fuerte en casa ante tu afición. Y en esa seguramente seré el rival de mañana, intentando levantarse rápido de esa derrota en Coria, enchufarse nuevamente a la victoria y querrá aprovechar ese enfrentamiento entre nosotros pendiente para conseguirlo. Nosotros en contra, pues bueno, intentar mantener la línea de Cazareño, que sirva de impulso para, bueno, como objetivo también y como reto que tenemos marcado, pues empezar a mejorar los números como visitantes. Si te iba a decir, la senadora pendiente es esa, desde el equipo, intentar, como tú decías, mejorar esos números y a partir de miércoles hay una doblecita ahora muy buena para tener esa oportunidad. Sí, ese es el reto. Ya lo he comentado, que la intención es eso, empezar ya a sumar fuera de casa y que mañana tenemos la primera oportunidad. ¿Más frailes, si no me equivoco, han entrenado hoy con el equipo? Entiendo que mañana no se cuenta con el palco. Sí, sí, ha dado tiempo a ser hoy, por eso me han felicitado Ignacio, Juan Carlos y demás por el trámite tan rápido que se ha conseguido hacer, la baja del recre y poder ya tener hoy la ficha operativa para que mañana pueda partir de una opción más para la convocatoria. Y bueno, además es una situación que lo requería por todas las bajas que estamos comentando, porque teníamos muchas vacantes y ese refuerzo que nos ha llegado a última hora de ayer de la noche antes de cerrar el mercado, bueno, pues nos da una posibilidad más para poder mañana competir en Lepe. ¿Y cómo será la posición para mañana en la convocatoria sobre el 2016? ¿O es como Galado, sobre todo? Pepe está lesionado del tobillo, Rifa tiene también una lesión, tenemos lesiones de rodilla, entonces entraría Hugo y Galafate, Juvenil. Galafate, Juvenil, central, medio centro defensivo, que bueno, que Albrado está sancionado del filial. Tiene sanción pendiente y hasta que no juegue el filial no cumple la sanción. Es una base importante que podría haber en el fútbol de Asia a veces, ¿no? Quizás se le habría una puerta a la posibilidad de tener esa oportunidad que él tanto te lleva buscando y persistiendo con esta situación. Y bueno, ahora mismo la buena más suerte se le ha cerrado con el que está sancionado el chaval y no va a poder disponer de ella. Tendrá que seguir trabajando en ello y seguro que se le presenta a otra.